Muy buenas noches, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 hoy volvemos con un nuevo vídeo Una nueva locura, y qué es lo que vamos a hacer Hoy, hoy, como habréis visto en el título Y en la miniatura, que por cierto, Sergi no sabe Hoy, eh, le voy a decir a Ángela Sergi, eso también va para ti, que quiero ser papá Hoy le voy a decir que quiero tener un hijo con ella Tú, ¿qué crees que va a decir cuando yo le diga a Ángela Que quiero tener ahora, o sea, no ahora mismo de ponerme a fabricarlo ahí Pero sí que ahora, en un, eh, Corto plazo de tiempo, quiero ser papá, ¿tú qué crees que va a decir? Puede pensar que vuelve a ser una broma Como la del otro día Lógicamente puede pensar que es una broma, pero también puede ser Puede llegar a pensar, quizá Es que no lo sé, Ángela normalmente todo se lo toma a broma Pero también puede llegar a pensar que a lo mejor es un planteamiento Que he tenido yo de verdad, oye, mira, pues me ha venido ahora Aquí la vena de padre, ¡quiero ser padre! También te puede venir, pero yo creo que es demasiado pronto Como... Claro, es que es muy pronto El problema es que es muy pronto para todo No puedo chear mucho porque están allí Ángela y Paula que estarán pensando ¿Qué hace con la cámara? Así que lo que voy a hacer es voy a dejar que pase un rato Desde que yo ahora estoy grabando esto Hasta que yo le vaya a decir que quiero ser papá Pero primero vamos a ver cómo está la casa por dentro Vamos a ver si hay algún integrante de la casa despierto Vale, vamos a hacerlo por fuera Vale, chicos, para celebrar que estamos viviendo juntos Y todo lo que estamos haciendo en YouTube Mirad lo que os traemos Os traemos el sorteo de una Play 5 para vosotros Y para participar es muy, muy sencillo Lo único, lo único que tenéis que hacer es Tenéis un link en la descripción Comentáis, participo en ese vídeo Le dais a like Y lógicamente, ¿qué tienen que hacer? Estar suscritos a los dos canales Porque sería muy feo que nosotros te regaláramos una Play Y tú ni siquiera nos siguieras Es muy sencillo Y en 10 segundos podéis estar participando Así que tenéis el link ahí abajo Ahora, esta es tu habitación Esta es tu habitación Esta nada Pues eso está abierta ¡Ey yo! Vale, me llevo el suelto Vale Está Logan despierto Vamos a ver por aquí Eh, 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 eh No puedo abrir nada Mierda Y la última A ver que me toco Vale, aquí sí No sé si se ve Pero hay un salvo salvaje ¡Tú despierta! No, han desaparecido Han desaparecido Vale, pues vamos a saludar a las chicas Estoy solo para disimular un poquito Y no pienses que es un vídeo de ellas ¡Buenos días chicas! ¿Cómo van las cosas por aquí? ¿Todo bien? De momento Sí, estoy haciendo un vídeo enseñando la casa Bebé, ¿qué estás haciendo? Las cejas y el bigote ¿Te estás haciendo el bigote, bebé? Sí que es verdad que ya empezamos a sumar No, es una Vale, pues nada chavales Esto es la cocina Esto es el comedor Sergi 20 ¡Vente, 20, 20! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, nos lavamos Uno, dos, tres Cuarto de la lavadora Pensaba que iba a haber un cuarto Pero no Vale, pues Sergi Eso es lo que vamos a hacer ¿Y tú qué crees que va a pasar? O sea, realmente ¿Tú crees que aunque Si se cree que es verdad Si te dice que sí Estás jodido Porque tú quieres un hijo Claro, te imaginas No, yo quiero un hijo No, yo quiero un hijo Claro que no Yo iba a decir A ver, bebé, tengo que hablar contigo No sé que lógicamente La cámara va a ser oculta Tú vas a tener que estar escondido Ahí grabando lo que puedas Y le voy a decir Que quiero un hijo Porque ya tenemos una edad Bueno, no estoy yo Tengo una edad Ya tengo una edad Ella aún no tiene edad Claro, ella es mi hijo Yo creo que puede coger Y se puede fallar Porque Yo le voy a decir Encima le voy a decir Ya sabes que a tu madre Le haría ilusión ser abuela No sé qué Yo le voy a meter un poquito A su Alexandra, si está viendo esto Lo siento Y eso, voy a decirle Que ya sabes que a mi madre A tu madre le gustaría ser abuela joven No sé qué No sé lo que vamos a hacer Estoy súper nervioso Yo siempre que hago estas bromas Siempre espero que me diga que no Porque si me dice que si algún día Tienes que cumplir ¿Estoy jodido? Cuando vayas a hacer la broma Tienes que pensar que No, 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 no Es una broma Si dice que sí Si dice que sí Es una broma Vale, Sergi El reto del día Por cuánto dinero ahora mismo Yo te lo doy físicamente Por cuánto dinero Te tirarías a la piscina ahora mismo Me da mucho palo Por cuánto dinero Tú por una cantidad No te estoy diciendo que te lo voy a pagar Solo que no sabes cuál es tu precio ¿Cuál es tu precio? El palo que me da 5.000 pavos Sí, venga, hombre 5.000 euros Yo te doy ahora 500 euros en metal Y que te tiras ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vale Vale, chavales ¿Cuántos likes tendría que tener este vídeo Para que nosotros nos tiráramos En el próximo vídeo? Ahí, ya te digo Que hace mucho frío Estamos en invierno La piscina está rarilla Tiene un color rarillo ¿Cuántos likes, bro? 50 50.000 likes Y en el próximo vídeo te tiras ¿Firmas? Firmado Pues vale, chavales Eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a preparar a todos Sergi Toma la cámara Aguanta un rato, ¿vale? Y le voy a decir a Ángela Que tengo que hablar con ella Cuando empiece a hablar con ella Lo grabas todo, ¿vale? Hasta entonces Nos vemos Chao Vale, chavales Ha llegado la hora de la verdad Voy a ir a buscar A ver, que mira dónde está Está ahí, está ahí Pero antes de todo Voy a notificar A algún miembro del equipo Que voy a ser papá Así que vamos a tomar suerte Con esta situación ¿Se puede? Bro Escúchame Te voy a dar la vuelta Te voy a dar una noticia importante Voy a ser padre Que lo sepas Le voy a proponer a Ángela De tener un hijo ¿Cómo, cómo, cómo? Le voy a proponer a Ángela De tener un hijo Vaya cara de partidas Tenerlo todo Quiero que lo sepáis ¿Tú crees que va a ser un buen padre? ¿Crees que es un buen momento? Yo creo que es el mejor momento Sin duda Y que va a ser el mejor padre del mundo Vale, os dejo, chavales Buenas noches, Siris Pues sin más dilación Voy a ir a buscarla Y tú sígueme, ¿vale? Para que no sospeche tanto Como si fuera una charla seria Buu, síguenos con la cámara Buen día, Siris Buen día Vale, vamos a escondernos A ver aquí No, es como se abre Sí Sí, dale, yo Pero tiro la puerta No, 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 no Tengo que yo, mi amor Tengo eso, mi amor No te preocupes Que con lo que te voy a decir ahora Vas a entrar en calor A ver, no Espérate Ven, sí Dime Estoy muy nerviosa la misma vez Quiero... Bueno, no sé si no has notado Que yo llevo como un par de días como raro Ansión Sí, ansión Esa es la palabra Ansión No quería decir yo Pero ansión Y es porque he estado pensando en una cosa Y no sé cómo decírtela Porque como... No sé Ahora no entenderás Cuatro, yo Porque como llevamos poco tiempo Activamente Pero ahora son seis mesazos Está muy bien Pero llevamos poco tiempo No sé... Claro, tú también Es muy joven para lo que te voy a decir Entonces... No sé cómo plantearlo Si me ayudas Si sabes por lo que te voy Y me ayudas Pues me haces un favor No, no, no Mentira ¿Qué mentira? ¿De qué? Mentira ¿Te estás imaginando como el de hoy? No, seguro que es mentira ¿De qué? ¿De qué? No creo que te estás imaginando Lo que te voy a preguntar Él dice una broma de eso ¿De qué? Dilo Él dice la broma de eso Y que está mal atada A ver, a ver Sí, vale, vale Sí que estás diciendo bien La cosa es que cuando me hiciste la broma Como yo me puse como súper... ¿Sabes? No sé Empezó a pensar luego Joder, es que si algún día me dice que está mal atada de verdad Yo... ¿Querría tenerlo o no querría tenerlo? Empezó a darle vuelta No, 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 no Y como tu madre vio el vídeo Encima tu madre y mi madre vieron el vídeo que me hiciste Y tú sabes que ellas quieren ser abuelas jóvenes Lo estuve pensando Y dije... Escúchame Ya, pero también dijo Es una broma Dijo Suerte que es una broma Pero... No lo dejéis para muy tarde Entonces... Yo no estaba... Escúchame bien No, no lo decía para dos meses más tarde Yo no he estado pensando Ya, tío Yo, si tú quisieras Si tú quieres Es más Me gustaría usar ese padre Por un poco No, esto no es a Tumtum Es... Ahora mismo estamos en un buen momento Entonces, pues... Podríamos cuidarlo Tenemos tiempo a él O a ella Y a mí me gustaría Tú A ver, yo sé que es pronto Yo sé que me lo haces Porque no te voy a intentar cometer Solo quiero... Pues a ver Pues que si tú quieres Pues yo... Te siento tan grácido Mi amor Que... Bebé, la que seguí una vez Conmigo el primer día Fuiste tú El que me invitó Fuiste tú Pero te invité a pasar unos días Unas tíritas Voy a caer Ya, pero yo quise ir Este me va a gustar contigo Pero, a ver Tú quieres ser padre A mí no me conviene ser padre A mí no me conviene ser padre Yo te lo digo así A mí no me importaría Yo sé que es pronto y todo Porque sí con quién Vale, no sé Aquí veo un... Pero... Yo es que pienso Si tiene que ser el momento Ahora que está todo bien Tú imaginas que en el futuro Las cosas no van tan bien Y no podemos darnos una vida buena No podemos darle los cuidados que merece Si tenemos un hijo ahora Y de aquí en tiempo Las cosas van mal El hijo no va a tener la vida Ya, pero... Ya sabremos Ya habrá pasado ¿Quieres ser hijo? ¿No eres un hijo? Sí ¿Cómo que tengas un hijo? ¿No eres un hijo? Pues tú me has dicho ¿No quieres? ¿Quieres tener un hijo? Que yo por mí sí ¿Quieres tener un hijo? No ¿Puedo tener un hijo? ¿Quieres tener un hijo conmigo? ¿Quieres tener un hijo conmigo? No, no es verdad ¿Quieres tener un hijo conmigo? A ver, bebé No me tengo que ser Pero porque este tema Para mí es súper importante Mi amor ¿Quieres tener un hijo conmigo ahora? ¿Quieres tener un hijo? ¡No! 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 ¡Bebé! El picho rico ¿Tú quieres? Vale, una cosa Necesito Que mi padre se me recuerdo Pero estoy muy nervioso No, lo voy a tener un hijo ¿Quieres tener un hijo? ¿Lo tenemos? ¿Quieres tener un hijo? ¿Lo vemos? ¿Vamos a ser padre? No, no vamos a ser padre ¿Sabes por qué? Porque Sergio Yo te digo ¿Qué es lo que ha visto? ¡No! ¡Es escalera! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Es escalera! Ahora trago el perro Me he girado y lo he visto ¡No, Sergio! ¡No, perro! ¡Perro! 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 ¡Seguro que se ha visto cuando he mirado la cámara en queso! Entonces no quieres ser, ¿no? No, mi amor Yo tampoco ¡No, mi amor! ¡Estamos juntos en ese plan! Así que... ¡Perro! 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 Pues nada, chavales Que Ángela no quiere ser madre Vamos a notificarle a Paula Que no va a ser tía Vamos a decírselo Vamos a decirle a Paula Que podría haber sido tía Pero no va a serlo Porque es pronto ¡Calla, chivatos! Paula Tengo una noticia importante para ti ¿Ves esto? ¿Ves esa mujer de ahí? No quieres ser mamá Por lo cual tú no vas a ser tía No vas a ser tía Que lo sepas No lo vas a ser Así que nada Amigos Te quedas ahí Sin tu sobrino Let's go Pues nada, bebé Podría haber sido esto una bonita familia Pero ha quedado en un intento Yo sí que tengo que decir algo Pero sin cámaras ni nada Solo contigo Ah, que tiene cámaras Vale ¡Qué raro! Toma, bebé Pues guarda la cámara Vale ¿Vamos a la ventilación? Sí ¿Qué cámara? Me veo, me veo Sí A ver A ver como... Aún no dos meses Pero hace un mes y medio Que no me viene la regla ¿Cómo que no te viene la regla? Sí No te lo contabas a ella Porque ya con la fase de ti Es lo que pasa Y no te lo contaba a ella No sé, tío Me da cosa Y como eres el único hombre Que tengo cercano De confianza Ya, pero yo no sé Si soy el mejor Tío, porque es el momento Que acabo de decir Alguien Que el hijo de broma Yo qué sé Yo estaba ahí cavando Yo te digo Mis problemas ¿Esto es real? No, es real ¿No te ha venido la regla? ¿Y tú crees que puede ser que estés embarazada o algo? Por eso mismo Me he comprado esto ¿Qué te has comprado? ¿Qué es esto? ¿Esto es barato? ¿Esto es real, no? Es real, es real ¿Qué te vas a hacer? Claro ¿Cuándo te vas a hacer? Pues así, pero solo lo sabrás tú Porque tienes que ayudar En plan Yo te cuento ¿Esto es lo que no hay? ¿No ves que de un persona Te la pongo más? Claro, mejor te puede ayudar Mira, hacemos una cosa A lo mejor para contárselo Y que sea una tontería Tú Te haces la prueba Y dependiendo de lo que sea Te preguntamos a un programa o algo Claro A lo mejor aquí está Y te voy a ir ¿Qué has hecho? ¿Vale? Vamos a hacer la prueba Pues todo, vamos ¿Esto es real? Vamos echando que no hay nadie Y a ver, ¿qué te sale? Joder Espérate que voy a mirar esto Si son dos, es positivo Si son dos, es positivo Si es una raya Si es una raya Si es una raya a la izquierda, negativo Si no sale nada, no válido Y el oficial a la derecha, no válido ¿Vale? Uff, tiene miedo que eso, eh Pero este guío, está muy mal, eh Ya, para eso está así de raro todavía, está bien Sí Hostia, puta Vale, 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 vale Ya has escuchado ¿Qué has escuchado, bebé? ¿No has escuchado? Bro, ¿tú sabías algo? Escúchame, no sabía que no le vendrían la regla de Boco, bebé Porque se dejó de tomar las pastillas Que lo pego, bebé Y lo coño, ¿sabes? Que solo lo sé yo, que no lo podéis saber ¿No lo podéis saber? Vale, vale, vale Se ha llegado Vale, 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 chavales, ya tengo el resultado del test de embarazo, ¿vale? Tengo aquí el test de embarazo y voy a enseñaros el resultado, todo en el segundo link de la descripción, ¿vale? Donde pone el resultado, si queréis saber si mi amiga está o no está embarazada, ¿vale? Porque ya os digo, esto es gore Lo tenéis todo en el segundo link de la descripción, la única, la única forma de verlo es en el segundo link de la descripción, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!